El segundo boleto que sale y queda afuera El número catorce El country compró el boleto número catorce De Huachicol, de allá de El primer dos, el número seis El número seis y lo compró el country El boleto número seis, el primer dos Que tiene una botella de Huachicol Y allá de Hermosillo, del que trajo De allá de, de allá de que fue a las carreras Ah, no es cierto, ahí está, la botella ¿Quién es el country? Vamos al señor ahí, el boleto que está ahí Y lo que más se dijo que no Ahora sí se va a poner como flaca de trailer el country Cheque los cuacos, póngale billete Si es el barullo de la cuadra del peligro Contra el funcionario de la cuadra de la sentinela Ahora sí se va a poner como flaca de trailer el country Cheque los cuacos Es el barullo de la cuadra del peligro por el carril de la vara El otro es el funcionario de la cuadra de la sentinela Y el funcionario le da tres cuartos de bestia Cheque bien los cuacos, cheque bien los cuacos Este es el funcionario de la cuadra de la sentinela Este es el funcionario de la cuadra de la sentinela Le da tres cuartos de bestia ¡Gracias! 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 ¡Se vinieron! Cuando nació este caballo, pesquera lleno de gusto Él estaba muy seguro, que el potro tenía futuro Con ojos conocedor, con ansias de ver sus triunfos Solo era cuestión de tiempo, pero el tiempo tenía apuro Por llevarse al cielo, al meño reconocido en su pueblo No se le cumplió su sueño, de ver al potro corriendo El morrito, su sobrino, desde ahí hizo un curamento Y a la falta de su tío, él se hacía cargo del resto Y en memoria de su dueño, le pusieron el meñito Todos estaban ansiosos, porque creciera el potrillo Por fin se llegó la hora y llegó la primer carrera Muy cerca de Pitiquito, en el Tastec que llama Nema La oponente era la Frida, potranca de Don Juan Reina Cuando pasían los caballos, todos fueron a la llevo ¡Ayúdame a comer, qué padre! ¡Oh, es verdad que no hay llamadas! ¡Oh, es verdad que no hay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!